¿Cuál es el año de los conflictos de la Ucrania? Son conflictos muy difíciles para la población civil, entonces el CICR tiene que trabajar en estos conflictos. Pero tenemos también los conflictos muy ancianos como la Somalia, el Afganistán, el Congo. Tenemos también que continuar de trabajar en estos conflictos. Entonces, nuestro presupuesto para el año 2015 va a ser muy, muy grande porque la necesidad de estar en el campo y hacer el trabajo es muy grande también. Es claro que es uno de los grandes retos para todos los trabajadores humanitarios. También para las sociedades nacionales, la Cruz Roja de Siria a 38 víctimas, personas voluntarias que se murieron en su trabajo. También la Cruz Roja de Palestina tiene muchos muertos durante su trabajo. Para nosotros teníamos un delegado que se murió en Libia en este año y también un delegado en Ucrania. Es una decisión muy difícil de saber cuándo tenemos que trabajar porque es nuestro mandato. Tenemos que ser muy cerca de las víctimas y de las personas que son en situaciones difíciles. De otro lado, tenemos la responsabilidad por nuestros empleados de tomar la buena decisión en la mitad de las dos tareas. Es muy difícil. Creo que no haya una decisión perfecta, pero tenemos que estar el más próximo que posible con las víctimas y tenemos que estar muy eficientes con nuestra ayuda, con las cosas que hacemos. Creo que esto es probablemente el mejor para también minimizar el peligro. Creo también que es más importante que trabajamos en respetando nuestros principios de neutralidad y de imparcialidad. Trabajar y ayudar donde la necesidad es la más grande. Esto también puede minimizar el peligro para nuestro personal. Los objetivos no van a cambiar mucho, pero una cosa que es muy clara es que vamos a trabajar sobre la protección y la asistencia. Hacemos siempre las dos cosas y creemos que es muy importante no olvidar que nuestro mandato es también en la protección y no solamente en la asistencia. Creo también el presupuesto para el año próximo va a ser más grande porque la necesidad en todos estos conflictos de este año son inmenses. Para nosotros, la Cruz Roja Española es un socio estratégico. Trabajamos mucho juntos y vamos a hacerlo más en los años próximos. Somos complementarios y también tenemos objetivos donde podemos trabajar juntos como el Restoring Family Links, la migración o el derecho internacional humanitario. En estos tópicos, la Cruz Roja Española es más fuerte. Gracias. Gracias.